Hola, hola a todos amigas y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y muy bien chicos, como siempre, yo soy Carlos y el día de hoy les traigo para todos ustedes, después de ya bastante tiempo realmente, una excelente compilación de aplicaciones para terminar este año 2016. Así que bueno, quédense aquí en este video porque ya... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Esta aplicación funciona perfectamente sin tener acceso a root. Seguramente estés preguntando, ¿cómo funciona la aplicación? ¿Es difícil de utilizar? ¿Hay que instalar algo, desinstalar algo, etcétera? No, la verdad es que es muy sencillo de realizar. Simplemente vas a tener que abrir la aplicación y ya vas a tener lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los estilos de barra de navegación que tiene. Y simplemente al hacer clic, vas a ver que inmediatamente en unos segundos, pues ya digamos va a quedar totalmente aplicado el estilo que tú hayas seleccionado. Ahora, en este momento te estás preguntando, ¿cómo funciona la aplicación? ¿Debo instalarme alguna aplicación extra? ¿Debo desinstalar algo? ¿Debo cambiar algo en mi teléfono? La verdad es que no. Simplemente al abrir la aplicación, lo único que tienes que hacer es seleccionar algún estilo de barra de navegación, cualquiera de ellas. Y simplemente en unos cuantos segundos vas a darte cuenta que la barra queda totalmente, digamos, cambiada o alterada. Obviamente todos los botones son, digamos, perfectamente funcionales. No te va, digamos, a perjudicar en que no puedas, por ejemplo, minimizar o entrar a la multitarea. Todo funciona perfecto sin ningún tipo de problema. Y algo sumamente útil es que tú puedes inclusive crear tu propio estilo de barra de navegación. Simplemente seleccionando los emojis que a ti más te gusten. Ahora, quizás te preguntes, ¿y qué pasa si yo ya no quiero tener instalada la aplicación? O quiero volver al estilo original de la barra de navegación y no sabes cómo hacerlo. Es muy sencillo. Simplemente al abrir la aplicación, te vas a encontrar entre las varias opciones, digamos, de barras de navegación diferentes. La primera opción de todas, pues, digamos, tu barra por defecto o la barra por defecto que tiene tu terminal Android. Simplemente la vas a seleccionar y ya directamente, pues, digamos, que te va a poner el estilo o el diseño original que tenía tu barra de navegación. Sin duda creo que es una súper aplicación que te recomiendo muchísimo que te descargues. La verdad es que le da un estilo diferente a tu teléfono, un estilo único. Y viene perfecto porque tú puedes, digamos, incluso crear tu propio estilo. Así que, bueno, como siempre, aquí abajo en la descripción de este video tendrás el enlace de descarga. Cambiamos ahora el estilo de aplicación y ahora vamos con una excelente aplicación de fotografía. Ahora, como podrás ver en esta aplicación tendrás excelentes filtros avanzados con un muy buen estilo. Y esta aplicación se llama Pixelcam. Y en esta aplicación lo que más destaca sin duda son sus efectos de fotografía, que todos están muy buenos. Y hay unos efectos de glitch que son personalmente los que a mí más me gustan. Obviamente tenemos lo básico como de cualquier otra aplicación de fotografía. Tenemos el modo de cámara frontal, la opción para activar o desactivar el flash. Además de inclusive tenemos la opción, obviamente, de grabar video. Créeme que con esta aplicación va a tener excelentes resultados para detrás de fotografías o videos. Y darle un estilo diferente a los, digamos, a la mayoría de aplicaciones de filtros. Pues son filtros más de colores o quizás de, digamos, un poco más brillo, un poco más oscuro, etc. Bien, esta aplicación viene bien. Creo que le vas a sacar más provecho en los videos que en las fotografías. Creo que en los videos es donde más vas a poder, digamos, disfrutar o apreciar los efectos. Realmente no tengo mucho que decirte sobre esta aplicación. Simplemente que te la descargues y que vas a tener excelentes resultados. Tanto para detrás de tus fotografías o videos. Y ya lo sabes, como siempre acabas con la descripción de este video, vas a tener el enlace directo de descarga de esta excelente aplicación. Rápidamente pasamos a la siguiente aplicación. Y en este caso vamos a ir con un reproductor de música. Que, ojo, está en fase beta, hay mucho ojo con eso. Pero ahorita van a ver el por qué vale la pena, sin duda, digamos, probarlo. O por lo menos echarle un ojo a este excelente reproductor. Este reproductor se llama Rave. Y me parece un genial reproductor de música. Que en sí realmente funciona como cualquier otro reproductor de música. Obviamente con sus listas de reproducción. Ordenar por álbum, artista. O simplemente ver tus canciones en el orden que tú quieras. Pero creo que aquí lo que más destaca, sin duda. Es el diseño del reproductor a la hora de estar escuchando música. Y es que tenemos esta, digamos, especie de círculo. Con la imagen del álbum en el centro. Y simplemente ahí no tendríamos, digamos, ningún botón o control físicamente. Ahí no tendríamos nada más que, digamos, la imagen del álbum. Y simplemente la opción para, digamos, entrar al menú o a la lista de canciones. Pero es que realmente los controles sí están ahí. Pero vienen ocultos, lo cual es un poco interesante. Y es que si tocamos la pantalla en el centro. Podemos pausar o reproducir nuestra siguiente canción. Igual si deslizamos a izquierda, a derecha podremos adelantar o atrasar nuestras canciones. Vas a poder ver que si tocamos, digamos, el borden de este pequeño círculo. Vamos a poder adelantar en la canción en diferentes segundos. Y vamos a poder ver, digamos, hasta qué momento le estamos adelantando. Por ejemplo, minuto 2.50, minuto 3.50, minuto 20, qué sé yo, 40 segundos, etc. Ahora te repito, este es un productor que está en fase beta. Obviamente puede tener algunos fallos. De hecho, incluso hasta este momento de este video, si tú quieres entrar a su opción de configuración, no vas a poder entrar. Simplemente no hay más configuraciones. Y es que realmente podrían muchos de ustedes verlo limitado, entre comillas. Quise compartirlo con ustedes, más que nada, para que salgas un poco de los reproductores más clásicos que ya todos conocemos. Simplemente creo que es un reproductor que vale la pena, digamos, que le echen un ojo más que nada. Por lo minimalista que tiene, me gustó mucho el diseño, digamos, a la hora de reproducir el video. Y creo que tú eres un reproductor, digamos, para salir de lo común. Que yo creo que sin duda vale mucho la pena que, bueno, que te lo descargues. Como siempre aquí abajo en la descripción de este video. Ay, ahora, ¿cuántas veces te ha pasado que ves algún texto en alguna aplicación o página y no puedes copiarlo simplemente porque la aplicación no lo permite? Pues si ese es tu caso, déjame decirte que si esto te ha pasado más de una vez, aquí traigo la solución definitiva a ese problema. La app se llama Universal Copy y es una aplicación que creo que todos deberíamos tener instalada. Pero antes de usarla en sí, lo primero que tenemos que hacer es activarla y esto es muy sencillo. Simplemente debemos abrir la aplicación y vamos a hacer clic en activar la accesibilidad de la aplicación, lo cual es muy sencillo de esta manera. Ya de ahí solo te va a entrar cualquier aplicación que quieras, por ejemplo, Instagram. Que es una aplicación en la que si tú te metes alguna fotografía, por ejemplo esta. Vemos que, digamos, si yo presiono el texto, no me permite copiarlo, no me da ninguna opción. Y es aquí donde entra la función de esta aplicación. Simplemente debemos posicionarnos, digamos, sobre lo que queremos copiar, en este caso el texto de la descripción. Ya una vez que estemos, digamos, posicionados correctamente en lo que queremos copiar, solo debemos deslizar la barra de tareas y hacer clic en activar el modo Universal Copy. Podemos ver lo que está pasando y es que, digamos, que se hace una selección alrededor de la pantalla. Y de ahí solo deberíamos, pues, pulsar el texto que queramos copiar. Y hacer clic en este botoncito. Y ya de esta manera muy sencilla podemos copiar cualquier texto de una manera muy fácil. Pero obviamente te voy a mostrar que el texto se copió bien, sin ningún tipo de problema. No copió caracteres raros o algo por el estilo. Simplemente voy a pegar aquí el texto en una nota y podemos apreciar que todo se ha copiado, digamos, perfectamente. Aquí está tal cual el texto. Incluso pone, incluso, los nombres, digamos, de la gente que comentó, los pequeños comentarios que se alcanzaban a ver por ahí. Creo que esta aplicación te va a servir mucho para no tener que estar copiando todo a papel. O tomando cartuelos de pantalla de alguna imagen o porque simplemente no puedes copiar el texto. Simplemente una aplicación que me pareció interesante y creo que más que nada útil, más que nada para muchos de nosotros. Que tienen, digamos, esta necesidad de copiar algún texto que lo ven por una vez y si no lo quieren perder. Y qué mejor que, pues, digamos, poderlo copiar directamente a una nota o a un mensaje, etc. Como siempre, una aplicación súper recomendable que vale la pena que descargues. Llegamos a la última aplicación del día de hoy y esta vendría siendo una aplicación de fondos de pantalla que yo estoy seguro que te va a encantar. La aplicación se llama Walls y esta es una aplicación que ya te había traído al canal. Pero antes de que me digas nada, muchos de ustedes todavía me preguntan dónde saco los fondos de pantalla de mis videos. Y por eso, pues, quería compartirle esta aplicación para que ustedes también puedan tener esos exentes visuales gracias a esta increíble aplicación. Ahora, estaré preguntando cómo funciona la aplicación y obviamente funciona con cualquier otra aplicación de fondos de pantalla. Tenemos diferentes categorías, digamos, incluso las imágenes subidas por los usuarios o la comunidad. Si hablamos de las categorías, una de las que a mí más me gusta, sin duda, es la de héroes y villanos o superhéroes y villanos. Algo interesante de los fondos de esta sección es que, digamos, tienen como este estilo geométrico. Que la verdad hace una buena combinación si tienes un buen pack de íconos o unos buenos widgets. Ahora, cuando te abres cualquier fondo de pantalla vas a poder guardarlo directamente en tu galería o compartirlo. Pero además tiene una de las opciones extra que vamos a estar revisando poco a poco. Y es que podemos, por ejemplo, cortar la imagen a un, digamos, tamaño que nos guste. Podremos cambiar el nivel de blur. Y es aquí donde se empieza a poner un poco interesante. Entre las opciones de blur que tenemos podemos, por ejemplo, obviamente cambiar el nivel de brillo. De igual manera en la intensidad del blur. E inclusive ponerlo a escala de grises. Todo esto va a ser esta aplicación muy completa. Porque qué tal si encuentras un fondo de pantalla que te gusta. Pues todavía lo puedes mejorar un poco o alterar un poco. Jugando con el brillo, la escala de colores o inclusive el blur. Creo que esta es una de esas aplicaciones que debe ser instalada sí o sí. Porque además recibe actuaciones constantemente. Obviamente con lo cual se van añadiendo nuevos fondos de pantalla cada cierto tiempo. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este video. Apesoría muchísimo que me regalaran su gran like a este video. Para así saber, obviamente, que te ha gustado. Y así motivarme a hacer más videos como este. Por supuesto te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo estás. Y obviamente activar las notificaciones para que así no te pierdas nada. Ahora, aquí en la pantalla te van a estar apareciendo posiblemente uno o dos videos recomendados. Que estoy seguro que alguno de ellos te va a gustar. Además de que también los tienes en la descripción de este video. Por si te es más cómodo entrar desde la descripción. Ahí también te dan los enlaces directos a esos videos. Que estoy seguro que uno de ellos te va a gustar. Y bueno, como siempre no olviden que yo soy Carlos. Este es su canal Androiosis. Y ustedes ya lo saben. Como siempre, nos veremos en un nuevo video. Hasta luego chicos.